No hace tantos años las mujeres tomaban medidas extraordinarias para obtener la piel firme y suave de su juventud. No importa que también cuidemos nuestra piel, el tiempo causa que la piel se ponga flácida y que pierda su elasticidad y firmeza. Esto sucede por una disminución de la producción de elastina. Elastina es una fibra importante en la matriz de la piel. Le da la piel elasticidad y la habilidad de estirarse y volver a su estado original para que la piel mantenga su firmeza. La piel joven contiene niveles abundantes de elastina, por eso es suave y firme. Hoy, NuSkin incorpora tecnología avanzada con True Face Essence, un gel reafirmante para ayudar a restaurar la firmeza y el contorno de la piel que realmente define una apariencia joven. True Face Essence de NuSkin contiene el ingrediente patentado etocin, clínicamente comprobado de poder detener la señal causada por la edad que disminuye la producción de elastina. Esta fórmula única penetra de inmediato y comienza a restaurar la elastina natural. Etocin es único en su mecanismo. Al aplicarlo tópicamente en la piel, penetra el estrato córneo, la capa superior de células cutáneas, hasta la dermis y dentro de las células fibroblastos, en las células que son la fábrica de la elastina y el colágeno de la piel. Al envejecer, los niveles de elastina de la piel disminuyen, la piel pierde su contorno y firmeza, resultando en una piel flácida. ¿Cómo sucede? Nuestros cuerpos son una composición de millones de proteínas, algunas son andrógenas y otras son antiandrógenas. Cuando una andrógena penetra en una célula fibroblasto que se convierte en DHT y luego se liga con un receptor de DHT, esta unión envía el mensaje al núcleo de parar la producción de elastina. Los antiandrógenos, los cuales tienen afinidad para los receptores de DHT, detienen esta unión actuando como arqueros, bloqueando la unión de los DHT con el receptor. Cuando tenemos unos 20 años, la proporción de DHT y receptores de DHT hacia los antiandrógenos es equilibrada. Al envejecer, este equilibrio es interrumpido cuando los DHT y los receptores de DHT incrementan y los antiandrógenos disminuyen. Este desequilibrio natural le da más oportunidad a los DHT para unirse con los receptores, causando que la producción de elastina disminuya. El resultado es la pérdida de contorno y firmeza de la piel. Así que necesitamos colar moléculas de etocin fresco sobre la piel dos veces al día antes de que el etocin se desintegre y se distancie de los receptores. La molécula de etocin y el ingrediente de etocin han pasado por extensas pruebas clínicas y preclínicas, ambos por su seguridad y eficacia. Más de 20 millones de dólares han sido invertidos en las pruebas de etocin para asegurar que en realidad incrementa el contenido de fibra elastina en la piel. Use True Face Essence dos veces al día y devuélvale la firmeza a su piel. Esto no es el cuidado de la piel de la época de nuestras madres. Esto es ciencia.